Aunque el corazón te palpite Aunque tu corazón se estremezca en tus entrañas Aunque el dolor te embargue Yo creo que debes adorar a Dios sobre todas las cosas Amarás al Señor sobre todas las cosas Si ese varón es impedimento de que tu busques a Dios Córtalo, dale tijera Porque nada se puede interponer entre Dios y tú Alguien que alabe a Cristo vamos alabe Alabe, alabe, alabe Alabe, 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 alabe Padre Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Padre Yo los unjo Señor Y declaro Dios unido Poder Declaro la unción Espíritu Santo Los unjo Bajo unción de poder de gloria Prepárense para recibir algo Que cambiará el curso de su vida Ahora Ahora uego de Dios Fue de Dios Lamborghini Fue de Dios Fuego de Dios Fue de Dios Fue de Dios Fue dejadelo Fue de Dios Levanta las manos el cielo Fue de Dios Con tu cuerpo El fuego del Espíritu Avive su vida Anhelo por la gloria Anhelo, anhelo Suelta, suelta, suelta No tengas miedo Déjalo que fluya Déjalo que fluya Alguien que alabe a Dios Alguien Alguien Levante las manos Juego del Espíritu Padre En el nombre de Jesús Llénalo Ponle la mano en el corazón Ahora mismo Sóplale dos veces al oído Llénalo Y derrama tu poder en el Paz Juego del Espíritu Llénala Ponle la mano en el corazón Dios cambia tu corazón Dios Coloca algo en tu corazón La obra que comenzó Se terminará La obra que he comenzado La terminaré Te hago responsable de más de dos mil jóvenes Porque coloco en tu espíritu Una unción de gracia sobre gracia Les hablará Los traerás a la iglesia Y ellos se convertirán Paz El Espíritu El Espíritu de mi Dios Juego de Dios Llénala Más Llénala Soprala al oído Tres veces Tres veces Vas Juego de Dios Alguien que alabe a Dios Juego de Dios Juego de Dios Que siente mi ser Juego de Dios Juego de Dios